Vamos a saludar a la familia Hernández López Para el señor macho La canción llegando a mí, es una más de dolor Para macho, el que me ven llorando a mí, discúlpeme por favor Lo impactante Así es, para el mundo baila, por favor Ay, con el alma, pena y llanto, que no puedo contener Es que te quiero tanto y tanto, pero me tocó verte Ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y el ser Que se llama un profundo que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy segura que tú me amas, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que nada Que no quede huella Porque estoy segura que tú me amas, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Quiero que te di Para convencerme mejor que yo ya me perdí Fumeando, fumeando con Francia, es que rico, que rico Para mi amigo Julio, bonito Dame una miradita con esos ojos bellos Bríndame una sonrisita, cuáratela por favor Vivo que se vuelve agua, todos brillos son mis ojos Cuando muy cerca me pasas, regalamos tu calor Yo te quiero por acera, por ti sufro por acera Por ti sufro por acera, brindame tu amor Yo te quiero por acera, yo te quiero por acera Por ti sufro por acera Brindame tu amor Pero dame tu amor Dame tu amor Pero dame tu amor Oh, 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 oh Mi querido San Antonio Aguascalientes Con alma y corazón contento Como nunca Como nunca Como nunca Como nunca De la paz es bonito también en este gran recorrido Costa Natorla, Aguascalientes Mentirosos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Desde tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente sus poquitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón te hace pedacito Y mi corazón te hace pedacito Miente, miente sus poquitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón te hace pedacito Y mi corazón te hace pedacito Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Mira, la familia de González y Betano Para Sammy, para la Rodríguez Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres lo que yo quiero Se me va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me da sufrir Enfermera no me da llorar Cúrame, dame, dame el corazón Enfermera no me da sufrir Enfermera no me da llorar Cúrame, dame el corazón Enfermera dame de tu amor Cúrame, dame el corazón ¡Fuertecita! ¡Los que ni pueden! ¡Cómo se pueden! ¡Cómo se mueven! ¡Cómo se mueven! ¡M-N-E-I-T-O! ¡M-N-E-I-T-O, mamá! ¡M-N-E-I-T-O! ¡Para en verdad! Saludos a todos nuestros amigos, a nuestros seguidores que nos ven a través de Power Radio Transmitiendo en vivo desde San Antonio, Aguascalientes Saludos para Julio Apicholá, para Uberiño Roque, para Ana Chipín Oye, para el mundo bailador Quisiera estar contigo y decir cuando te quiero Quisiera verte aunque fuera un momento Y decirte que eres parte importante de mi vida Eres una inconsistencia Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Y no hago más que estar pensando todo el tiempo Y en el día hay que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Por esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y me muero por besarte Y decirte que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo exactamente Que te quiero entre mis brazos Que te quiero entre mis brazos Que te quiero entre mis brazos Y me gustas, que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Y ya no puedo exactamente Que te quiero entre mis brazos Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Como nunca Los que ni pueden En su tercera edición La participación del público es importante Con sus aplausos Con su presencia Todo el mundo con la mano arriba Y vamos aplaudiendo Al gran convite Dulce nombre de Jesús Ellos se denominan de una manera especial Secular Los que ni pueden Importante Es terrible Percibir Que te vas Que no sabes el dolor Que ha dejado que se ve Que ha llevado la ilusión De algún día que fuera Solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Y la duda del rencor Que no es falta que se ve Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos No, no Y ahora estás Y ahora estás Sin ti Y te hago con mi amor Una vez es para mí, oh para mí Hoy comprendo, no puedo ver El amor que un día yo te di No llegaba a tu señor, es por eso que te vas Alejándote de mí, sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás, tú sin ti Y te hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión Que un día tú fueras, solamente para mí Oh para mí Y ahora estás, tú sin ti Y te hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión Que un día tú fueras, solamente para mí Oh para mí Le presento a Francis Union y Francis Mayor Y el trío de troncetas ¿Cómo se mueve? Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Oh para mí Oh para mí Oh para mí Que viva el gran convite, dulce nombre de Jesús Saludos para todas las cámaras, eso Como nunca Para los que ni pueden Recorriendo las calles de San Antonio a Aguascalientes Que bonito, que alegría, que felicidad Poder compartir este gran momento A todos los amigos allá en la Unión Americana Saludos súper especial Para los amigos de San Pedro, Zacatepeque San Juan, Zacatepeque también Que la pasen bonito, saludos Ok, vamos a suplicarles a todos Pónense los cubrebocas Las mascarillas Para cuidarnos un poquito mejor Por favor, por favor Te aprovechas de mí porque sabes Que me tienes Yo cruzaba a tu cielo Quebraste mi sangre En tu pelo Y caí en tu trampa Corazón herido Te vine en tus manos Me tienes cautivo Tú me haces daño Tú me haces daño Te aprovechas de mí Te aprovechas de mí porque sabes Que me tienes Y besando mis labios Que tú me haces Que tú me haces daño Que tú me haces daño Que tú me haces daño Venga el aplauso El aplauso del público Que bonita presentación Saludos a la familia Hernández López Muchas gracias por estar compartiendo Muchas gracias por estar compartiendo Ya luego Luego sabremos A dónde dirigimos Pero Suplicamos de una manera atenta Y cordial Colocarse Las mascarillas Por favor Los cubrebocas Como usted lo conozca Pero vamos a pasarla súper bien Disfrutaremos Vamos a saludar A los que nos acompañan En este gran recorrido A pasarla bonito Sigamos por ahí En todas las calles De San Antonio Aguascalientes Nos vamos A una cuadra De acá Gracias por ver el video